Elaboración de galletas de quinoa y cañigua El proyecto especial binacional Lago Titicaca PET viene promoviendo a los productores de la quinoa y cañigua en la transformación de galletas de estos productos milenarios reconocidos a nivel mundial y denominado como el grano de oro con un valor nutricional que permitirá a la población tener una alternativa de alimentación adecuada y balanceada mediante la elaboración de un producto de calidad y accesible para toda la población Las galletas de quinoa y cañigua con chispas de chocolate es un producto horneado para el consumo directo de fácil digestión cuya composición principal es la mezcla de cereales andinos La quinoa constituye uno de los principales componentes de la dieta alimentaria de la población de la región Posee cualidades superiores a los demás cereales y se caracteriza por la calidad de sus proteínas dada por los aminoácidos esenciales constituyen como la isoleucina, leucina, lisina, metioenina, fenilalarina, teroenina, terientofana y valina Recepción de materia prima e insumos Las harinas e insumos al utilizar para la elaboración de la galleta se efectúa la recepción y se verifican sensorialmente color, olor, sabor y apariencia general Asimismo se le exige al proveedor entregar las fichas técnicas del producto a fin de tener la información del producto recepcionado Dosificación de insumos Pesar exactamente todos los insumos por separado que se emplearán en la elaboración de la galleta de quinoa y cañigua con porcentajes de acuerdo a los requerimientos mínimos de agua, proteína, grasa, carbohidratos, cenizas, fibra, calcio, fósforo, hierro, tiamina, riboflamina, niacina, ácea ascórbico Dicha adaptación se ha obtenido por la investigación tecnológica en la aplicación del BWINQSB Para 3 kilogramos de harina en el caso de la galleta de quinoa se emplea 500 gramos de harina de quinoa en caso de la cañigua 700 gramos Mezclado Se efectúa primero la mezcla de los productos secos Harina de trigo Harina de quinoa Polvo de hornear Sal Luego, en un recipiente separado El huevo con el azúcar por un lapso de 2 minutos para que haya uniformidad en el mezclado Amasado Se realiza con una amasadora eléctrica agregando la margarina, huevo, agua y la esencia para evitar que no se genere polvo y finalmente se amasa hasta tener una masa suave Para luego efectuar en refrigerado con el fin que pueda disolverse todos los componentes y obtener una masa uniforme que pueda someterse a una presión física Laminado Formado y cortado La masa se procede a eliminar por repetidas veces Graduando cada laminada hasta obtener una lámina de masa compactada de 4 milímetros plana y delgada Seguidamente se moldea ¡Gracias! 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 Horneado 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 El horno debe calentar durante 30 minutos para que pueda llegar a 140 grados centígrados Luego de ese tiempo, el horno ya está listo para los moldes de masa en las bandejas acondicionadas para dar inicio al horneado durante 14 minutos Gracias por ver el video. Enfriado. Una vez que el tiempo se haya cumplido, las galletas se retiran del horno, se deja enfriar a temperatura de ambiente. Envolsado y sellado. Luego del enfriado de las galletas, se procede a colocar en las bolsas ordenadamente sin dañarlos, para luego pesarlos entre 40, 60 y 80 gramos. Seguidamente se colocan las etiquetas respectivas de acuerdo al peso, para finalmente proceder con el sellado hermético, con la ayuda de una selladora eléctrica de bolsas. Música Luego de embolsar y sellar las galletas, son ubicados dentro del almacén de productos terminados, en un lugar cerrado, adecuado para la conservación del producto, hasta su traslado y comercialización. Música 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 Música